Bienvenidos a Descubrir de la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la 25ª parte de Redes Vallesianas Vimos que los algoritmos de muestreo directo tenían una serie de problemas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que podemos hacer en un momento dado? Bueno, pues lo que podemos hacer es buscar otro tipo de enfoque Que sea también una inferencia aproximada Que tenga algo que ver con lo que hemos visto hasta ahora Pero hacer algunos cambios para que en un momento dado Bueno, pues poder suplir aquellos problemas Superar aquellos problemas Que en un momento dado nos habíamos encontrado Sobre todo con la ponderación de verosimilitud, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso lo que llamamos es una cosa Bueno, en español, lo he visto en algunos sitios Como muestreo de Gibbs, ¿vale? En inglés es Gibbs Sampling, ¿de acuerdo? Y en principio, es muestreo de Gibbs Se basa, es decir, forma parte, ¿de acuerdo? De un... es un caso especial De un, bueno, pues de un algoritmo mucho mayor, ¿vale? Que se suele aplicar en muchos más casos, ¿vale? Es más genérico Que se llama Metropolis Hastings De todas formas, bueno, pues para no complicar mucho la cosa Lo que vamos a ver es el muestreo de Gibbs Y si alguno tiene, pues, especial interés Bueno, pues que se vaya y busca Metropolis Hastings Y de esa forma, bueno, pues pueda obtener más información, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la cosa, bueno, pues se complica demasiado Y yo creo que no merece tan por la pena Lo que merece tan por la pena es que sepan muy bien Cómo funciona el muestreo de Gibbs Porque el muestreo de Gibbs va a servir de base Para luego cuando veamos algoritmos Pues ya aplicaciones de las redes bayesianas en el mundo real Y en concreto cuando veamos algoritmos Que tienen que ver con las cadenas de Markov, ¿de acuerdo? De hecho, Metropolis Hastings es un caso, bueno Un algoritmo más, de un conjunto más amplio Y ese conjunto más amplio, en inglés se suele llamar Markov Chains Monte Carlo ¿De acuerdo? MC, MC La forma más abrigada de decirlo, MC, MC Y en español suele introducirlo como cadenas de Markov Las cadenas de Markov se suelen utilizar en bastantes sitios, ¿de acuerdo? Pero un caso muy concreto donde se suele utilizar Y que vamos a ver cuando sigamos avanzando Con las aplicaciones de las redes bayesianas Ya en casos reales del mundo real Es cuando empecemos a utilizar la variable tiempo Hasta ahora las redes bayesianas son un mundo estático, ¿no? Como hemos visto hasta ahora Bueno, pues hacemos la red bayesianas Hacemos los cálculos y ya está Pero ¿qué pasa si el mundo va cambiando? Pues el mundo va cambiando en un momento dado Pues tenemos una percepción a día de... O sea, en este momento Pasado un tiempo tenemos otra percepción Pasado un tiempo tenemos otra percepción O sea que, por resumirlo mucho Aunque luego lo veremos más en detalle Cuando lleguemos en su momento a esos vídeos Pues vamos a tener como esa misma red bayesianas repetida varias veces, ¿de acuerdo? Y las variables históricas, por así decirlo Esas redes bayesianas históricas Pues pueden influir en las redes bayesianas que se van generando Entonces, eso complica bastante las cosas Pero la base para empezar a trabajar con ello Y a trabajar con el tiempo Que suele ser, como digo, el dinamismo siempre complica las cosas Aunque luego veréis que no es tan complicado, ¿de acuerdo? Pues, para poder trabajar con ellas es Primero entender bien cómo se muestran los equipos Y segundo entender, bueno, pues que Markov Que fue un investigador Pues se dio cuenta Que se podía hacer una simplificación Y decir, mira, vamos a tener solamente en cuenta En vez de todas las redes bayesianas que hemos generado anteriormente Solo vamos a tener en cuenta justo la anterior Justo la anterior, justo la anterior, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta La red bayesianas de en este momento Y los valores de las variables de la red bayesianas Que había justo en el momento anterior Entonces, esa simplificación la vamos a ver muchas veces Por eso vamos a ver el nombre de Markov en muchos sitios Porque Markov más o menos viene a decir eso, ¿no? Cada vez que aparezca la variable Markov va a significar Que vamos a tener en cuenta a lo largo del tiempo solamente Justo el instante anterior Y nos olvidamos del historial anterior Acordados cuando veíamos los agentes Que nosotros sigamos guardando percepciones En una especie de historial Y en base a ese historial, pues, podríamos seguir haciendo inferencias, ¿no? Entonces, Markov hace una simplificación Diciendo, vamos a olvidarnos de todo lo anterior Y solamente vamos a tener en cuenta justo el instante anterior, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, bueno, no me lío mucho más Es simplemente para ponerlo en contexto Para que veáis que, bueno, pues el muestreo de Gibbs Aunque también se le suele llevar muestreo Pero no, no viene de, en su base No solo el muestreo directo como he visto anteriormente Sino que viene, bueno, pues, de unos algoritmos matemáticos Porque, de hecho, todo el tema este de Monte Carlo Son algoritmos matemáticos, de hecho, son algoritmos Lo mismo que he dicho con Markov Los algoritmos donde pone Monte Carlo Tienen que ver con la aleatoriedad Y con, bueno, pues con el azar, ¿de acuerdo? Por eso el tema de Monte Carlo, de los casinos y demás, ¿no? Bueno, no me fijo, o sea, no me lío más Y simplemente continuo ¿En qué consiste el muestreo de Gibbs? ¿En qué consiste exactamente? Bueno, pues, lo que va a hacer es que Al igual que la ponderación de verosimilitud Lo que va a hacer es fijar las evidencias Eso no ha cambiado Porque eso hemos visto que es bastante útil Generamos muchas menos muestras Pero, ¿cómo podemos hacer que esas muestras, bueno, pues No tener que lidiar con esos pesos No tener que lidiar con esos problemas Que no sea consistente y demás, ¿no? Pues aquí lo que vamos a hacer es que Bueno, pues Una vez fijadas las evidencias Vamos a crear una muestra ¿Vale? A partir de la anterior ¿Qué significa esto? Pues inicialmente lo que vamos a hacer Es que generamos una muestra En la que las evidencias están fijadas Y el resto de variables las cogemos al azar ¿De acuerdo? Y en base a esa Vamos a ir cambiando Vamos a ir cambiando el valor de una variable por vez ¿Vale? Con lo que vamos Vamos a ir muestreándola De hecho, ahora veremos cómo Vamos a ir cambiándola con su valor Y, bueno, cogemos una variable De las que ya digo que no son evidencias ¿Vale? Cogemos una variable al azar Cogemos esa variable La muestreamos Vemos que no un valor tiene Se la asignamos Y generamos otra muestra Hacemos lo mismo Elegimos otra variable al azar Puede ser la misma Que vuelve otra vez en la misma O puede ser otra Cogemos esa variable La muestreamos Nos da un nuevo valor Y generamos otra muestra ¿De acuerdo? Ya veremos ejemplos de ello Por lo que digo Estamos en una fase introductoria Para que más o menos vaya sonando ¿De acuerdo? Esto, como decía Nos suena bastante Porque hemos visto Los vídeos del enfoque De búsquedas Cuando hemos visto La búsqueda local Hacíamos algo parecido ¿De acuerdo? Cuando veíamos El ascenso de colinas O el temple simulado Etcétera Veíamos cosas así ¿No? Incluso veíamos Cómo se metía la aleatoriedad En ese tipo de algoritmos Para mejorarlos Entonces, como digo Todo al final empieza a estar relacionado Las técnicas muchas veces Están relacionadas Si has entendido las técnicas Si has entendido la búsqueda local Si has entendido la muestra y demás Todo esto se simplifica Si tú llegas aquí Y ves simplemente Muestro de Gips Lo buscas Y llegas aquí Es muy complicado Es muy complicado Explicar todo ¿Sabes? En un solo vídeo Entonces, por eso siempre os recomiendo Que de verdad Veáis los vídeos anteriores Y bueno, lo ideal es que veáis Los vídeos del principio Aunque yo sé que ya empezaron A ser unos cuantos O este es el 102 Pero veáis los vídeos del principio Sobre todo si no conocéis Muchas de estas cosas ¿De acuerdo? Bien, pues el algoritmo Como digo Es una mezcla entre Bueno, pues un poco Las ideas que traíamos Del muestreo Con la búsqueda local Como he dicho Antes Sí, muy rápido Pero bueno Ahora vamos a ver Un poco más detenidamente El primer paso que se hace Es que se fijan las evidencias O sea, generamos O sea, ponemos Por así decirlo Las variables ¿Vale? Vamos a generar una muestra Entonces En esa muestra Ya cogemos las evidencias Y la colocamos dentro El resto de variables Le falta su valor Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues Nada más empezar Lo que vamos a hacer Es que vamos a asignar Valores aleatorios al resto ¿De acuerdo? Uno valores Los que sean Si son por ejemplo Más y menos Como hemos visto En vídeos anteriores Pues a este lo ha asignado más A este menos A este más De forma totalmente Aleatoria ¿De acuerdo? A partir de esa muestra Vamos a ir generando Más muestras ¿Vale? Ya tenemos una muestra Ahora ¿Cómo vas a generar La siguiente? Pues Como quien dice Es como si la copiáramos Y una vez que la hemos copiado Cogemos una variable Que no sea evidencia ¿Vale? Que no sea evidencia Y Bueno Pues esa variable La cogemos al azar Una cualquiera Y Hacemos un muestreo Ahora veremos Como se tiene que hacer Ese muestreo Porque lo que tenemos Que tenemos que calcular Por así decirlo Es ¿Cuál es la probabilidad De que se dé Esa variable ¿De acuerdo? Dado O sea que esté condicionado ¿Vale? Dado el resto de variables De toda la reversión ¿De acuerdo? Y ya esto empieza a sonar Un poquito Como vamos a tener Un montón de cálculos Y complicados Bueno En parte Porque luego veremos Como se puede simplificar esto ¿De acuerdo? La parte importante Bueno eso se va a hacer De forma cíclica Es decir Vamos a hacerlo Una y otra y otra vez Hasta que Generemos todas las muestras Que en un momento dado Queramos ¿De acuerdo? En un momento dado Consideremos O un número X O estamos un tiempo Lo que nosotros consideramos ¿Cuál es una de las ventajas Que tiene esto? Pues que es consistente O sea por supuesto No voy a poner la prueba matemática Porque si os digo la verdad Es que yo la he estado viendo Así por encima Y es súper complicada ¿Vale? Y es muy larga Entonces al final He dicho Bueno no voy a calentar la cabeza A la gente con esto Porque no merece la pena Simplemente Os lo podéis creer Que esta técnica Bueno de esta forma Pues es consistente ¿De acuerdo? Es un algoritmo Bueno pues Que en principio Cumple esa propiedad Que en un momento dado Nos pasaba con la condenación De reversionitud Que no era consistente Teníamos que andarle Con esos pesos Esas historias Aquí ya pues no haces falta ¿Dónde va a estar el peso? ¿Dónde va a estar la complicación? ¿Dónde va a estar La cosa más complicada Por así decirlo De este algoritmo? Pues este En el cálculo este Por eso lo he remarcado De la probabilidad condicionada Al resto de variables Porque si tenemos 20 variables Pues tenemos que calcular La probabilidad De la variable que hemos escogido Dada las otras 19 ¿De acuerdo? Incluidas las evidencias ¿Vale? Entonces ahora veremos Cómo podemos lidiar con eso Y cómo podemos simplificarlo Bueno, pues seguimos Como digo Y se muestrea Bueno, una vez que ya tenemos Todas las muestras ¿Vale? Y una vez que ya tenemos Todas las muestras Pues se muestrea Según esa probabilidad Es decir Lo que hacemos es que Cuando tenemos una variable Por ejemplo Cuando tenemos una variable Y por ejemplo Más n, menos n o lo que sea Bueno, pues lo que vamos a hacer Es ¿En cuántas veces Ha aparecido esa variable? Pues ha aparecido Pues no sé Cinco veces ¿Cuántas muestras tenemos? 100 Pues 5 entre 100 Pues esa es la probabilidad De que se dé ese valor ¿De acuerdo? Lo hacemos con todos los valores Y luego normalizamos Toda la historia de esta ¿No? Entonces bueno Pues como digo aquí Lo he puesto así En esa que se muestrea Según esa probabilidad O sea, la probabilidad Que estemos buscando En un momento dado Estamos buscando por ejemplo La probabilidad Como hemos visto En el video anteriores ¿No? Por ejemplo La probabilidad de que Llueva Si resulta Que tenemos Que ha habido riego Y el suelo está mojado Pues se calcula De esa forma ¿De acuerdo? Aunque ahora os pueda parecer Un poco complicado ¿De acuerdo? Ahora veréis que Bueno, pues con el algoritmo O sea, el pseudocódigo Es bastante sencillo ¿Vale? Y el ejemplo No va a dar tiempo En este video hacerlo Lo mismo Lo he dividido Para verlo tranquilamente En el siguiente video Vamos a verlo tranquilamente En los ejemplos Y de esa forma Bueno, pues No vamos a la carrera Ni hacemos un video Demasiado largo ¿De acuerdo? Entonces, como digo Vamos a ver el pseudocódigo En este video Y los ejemplos En el siguiente video Pero antes De ver el pseudocódigo Tenemos que lidiar Con ese problema De que el cálculo De esa probabilidad Dado todo el resto ¿De acuerdo? Para poder lidiar con eso Tenemos que recuperar Un concepto Por eso lo expliqué Por eso lo expliqué Cuando estuvimos viendo La deseparación Dije Bueno, voy a explicaros Un concepto El manto de Markov ¿De acuerdo? Vuelve a aparecer La palabra Markov ¿Por qué? Porque se iba a utilizar En las cadenas de Markov Y como Gibbs Es un algoritmo Que vamos a tener que utilizarlo En las cadenas de Markov Pues vuelve a aparecer ¿Vale? El manto de Markov ¿De acuerdo? En el cual Bueno, pues Os recuerdo rápidamente Si no lo revisáis el video En el cual Lo que decía Era que Una variable En este caso La variable central ¿Vale? Esta variable central Que había aquí Vimos unas redes Un poco más complicadas De las que hemos visto Hasta ahora ¿No? Y entonces Bueno, poníamos esta red Y decíamos Pues este Este de aquí Esta variable de aquí Va a ser independiente Del resto Del resto de las que son blancas ¿Vale? Del resto que son blancas Del resto De variables De la red bellissiana Siempre y cuando nos den Sus padres Sus hijos Y los padres De sus hijos ¿Vale? ¿De acuerdo? Porque este es un hijo Y este es uno de los padres De su hijo Tienen dos Y uno es el mismo Y el otro es otro padre ¿Vale? Lo mismo pasa con esto Entonces En definitiva Si nos dan los seis Los valores De las seis variables estas Entonces Esta de aquí Esta probabilidad Es independiente del resto Ya os dije Que en un momento dado La deseparación Nos iba a servir Para hacer análisis Y veremos incluso Más adelante El algoritmo de más adelante Que se va a hacer mucho esto Para simplificar los cálculos Se va a ver Qué variables Pueden ser independientes Del resto Dadas Pues en este caso Con el mando de Markov O dadas otras ¿De acuerdo? Y entonces De esa forma Pues simplificamos cálculos ¿Qué pasa? Pues que ahora Lo único que vamos a tener Que tener en cuenta Es que ya no Ya esa variable Es la probabilidad de X De la variable X Ya no va a ser condicionada Al resto de variables A las otras 19 Por así decirlo No sé cuántas hay aquí Pero puede más o menos A ver esa cantidad Un poquito menos Sino que ahora va a estar Condicionada solo Al manto de Markov Entonces solamente Vamos a tener en cuenta Seis Hombre Producir Una probabilidad De X Dada 19 variables A la probabilidad De X Dada Solamente 6 La cosa Cambia bastante ¿De acuerdo? Entonces Lo recuerdo Ya os digo Si no os recordáis De cuando vimos el vídeo Es Dados O sea Tiene que ser condicionada A su manto de Markov Que eso significa Padres, hijos Y padres de hijos ¿De acuerdo? Padres, hijos Y los padres de los hijos ¿De acuerdo? Entonces Eso hay que tener en cuenta A la hora De hacer La implementación Del algoritmo Para simplificar Los cálculos Pues bien Ahora vamos a intentar Bueno Pues ver Qué es lo que hemos mejorado Qué es lo que hemos conseguido Con todo esto ¿No? O sea Decir Vamos a ver las mejoras Frente a la ponderación De versimilitud En la parte de arriba Os he puesto Bueno Pues Cómo era En realidad Cómo calculábamos Las probabilidades De la ponderación De versimilitud Y en principio Lo que hacíamos es Que cuando calculábamos La probabilidad de X En realidad Lo que estábamos haciendo Era calcular La probabilidad de X Dado solamente Sus padres ¿De acuerdo? Era la simplificación Que hacíamos Para Bueno pues Que fuese solo aproximado Etcétera Y demás ¿No? Vimos que eso No era consistente ¿Vale? Y que teníamos que utilizar Una ponderación ¿Vale? Bien En la ponderación De versimilitud Lo que pasaba Era que teníamos Una serie de problemas Lo vimos en el último ejemplo En el vídeo anterior Del tema de redes vansianas Vimos dos ejemplos Y en el segundo ejemplo Vimos que había un problema Un problema Y era que la variable De nublado ¿Vale? No se veía afectado Por así decirlo Por las evidencias Teníamos dos evidencias Que estaba Llevido Que se había regado Y de hecho Bueno pues Hacíamos todos los cálculos Y parecía como que Esas evidencias No afectaban para nada ¿No? Entonces Eso era porque Realmente la ponderación De versimilitud Solo tienen en cuenta Los padres ¿Vale? Solamente tienen en cuenta Los padres Mientras Mientras que Hemos ganado Aquí hemos ganado Bastante ¿Por qué? Porque Gibbs Va a tener en cuenta Todas las variables ¿Vale? Lo que pasa Que por simplificar Por simplificar Vamos a utilizar La técnica del manto de Markov Porque hemos visto Que bueno pues Una variable Dado su manto de Markov Es independiente Del resto de variables Que están fuera del manto Entonces bueno Pues en vez de hacer La probabilidad de x Como la probabilidad de x Dado a sub 1 a sub 2 A sub n variables Que haya En la red vansiana Pues aplicamos la técnica Del manto de Markov Y entonces se simplifica Bastante ¿Cómo trasladamos Eso de padres Hijos y demás A los cálculos? Bueno pues es bastante sencillo Creo Un poquito largo Pero es bastante sencillo La probabilidad de x Va a ser igual Alfa Factor de normalización Ya sabéis Una vez que tenemos Los valores Se normalizan Y ya está Pero lo único que va a importar Son aquellas Probabilidades Donde aparezca la x Y la probabilidad Donde aparece la x Es la probabilidad De que se dé equitado A sus padres Eso es exactamente igual Que tenemos aquí ¿De acuerdo? Exactamente igual Lo único que me estoy dando cuenta Que creo que tengo Un paréntesis de más Ah no, no Que estos son No, no No hay paréntesis de más No Unos de aquí Esos de aquí Perdón Es que ya Me termino liando ¿De acuerdo? O sea Retomo Normalización Probabilidad de x Dado a sus padres Y Luego tenemos que multiplicarlo Por el productorio Por el producto De Bueno El productorio En este caso De los hijos Tenemos que coger Cada uno de los hijos Y por cada uno de los hijos Tenemos que calcular La probabilidad de y Dado a sus padres ¿Vale? Aquí también va a estar El propio x Claro está Porque el propio x Va a ser Padre de De sus hijos Entonces bueno Pues calculamos Esas probabilidades Con esas probabilidades Una vez que las tenemos todas Las multiplicamos todas Las normalizamos Y esa es la probabilidad de x Como digo El hecho de calcular Las probabilidades No así Sino ampliarlo con esto O sea Incluir esta segunda parte ¿Vale? Eso es lo que hace Que en definitiva El muestreo de GIF Funcione mejor Sea consistente Y no tenga esos problemas Que tenga la ponderación De verosimilitud Y como veréis Bueno Pues básicamente El código fuente Pues se va a simplificar Muchísimo ¿De acuerdo? Porque prácticamente Como veis Lo único que tengo que hacer Es añadir unos productorios más Y poco más ¿De acuerdo? Bueno pues en principio Esto es todo ¿De acuerdo? O sea Como veis El solo código Pues es bastante sencillito Corto No tiene mucha Si os esperáis Algo muy grande ¿Qué va? En definitiva El algoritmo de GIF Un poco lo complicado Es entender En qué se basa ¿Vale? Pero en definitiva Una vez que se entiende Pues es relativamente sencillo De hacer su solo código ¿De acuerdo? El código Bien Como siempre Pues empezamos Como Pues un método En una función En la cual le pasamos Las variables de siempre Las variables de pregunta Las evidencias Las revalesianas Y el número de veces Máximo Que se va a ejecutar El algoritmo ¿Vale? Bueno Vamos a ver una probabilidad La probabilidad De cada uno de los valores ¿Vale? De esta variable de pregunta Pues lo primero que tenemos que hacer Es crear eso Siempre Bueno Les he llamado cantidad hasta ahora Así que lo vamos a seguir Llamando cantidad Aunque bueno No es del todo correcto En este caso Pero bueno Yo no quiero cambiar ya Por compararlo un poco Con lo que hemos visto Con lo que hemos visto Hasta ahora ¿De acuerdo? Entonces Lo que tenemos que hacer Es que la cantidad Creamos un diccionario Como siempre Cogemos los valores Que hay dentro de la pregunta Si hay diferentes valores Pues rellenamos ese diccionario Inicializamos Cada uno de ellos Con cero Y ya está ¿De acuerdo? Al final lo que vamos a hacer Es que Ahí vamos a ir guardando Una serie de valores Y al final se normalizan Como hacemos siempre No hay diferencia Tampoco hay mucha diferencia En este caso Salvo Lo del tema De la letrería Me refiero A que Vamos a crear una muestra Cada una de las variables Que tenga la revalesiana La vamos a meter ahí dentro Las evidencias Fijamos sus valores Si se nos van a tocar Y el resto de variables Pues se Se introduce Su valor de forma aleatoria ¿De acuerdo? Entonces Ya tenemos una muestra La muestra inicial Con la que vamos a empezar A trabajar Vamos a empezar a cambiar Una a una Subvariables ¿De acuerdo? Entramos en el buque principal N veces ¿De acuerdo? Y decíamos Que bueno Que teníamos que elegir Una variable de forma aleatoria Como la podemos elegir De forma aleatoria Bueno pues Por simplificar Lo que vamos a hacer Es que vamos a recorrer Variable por variable ¿Vale? Y vamos a generar una muestra Cambiando el valor De cada una de las variables Y de esa forma Bueno pues Vamos Como quien dice Ahorrando un camino Pues simplificando El pseudocódigo Si no a lo mejor Tenemos que poner ahí Bueno pues Elige una variable De forma de un código Para una variable de forma aleatoria Y luego resulta que Generamos una muestra Luego otra En fin Pero para simplificar Pues bueno Pues se hace de esta forma Pues es un poquito más óptimo ¿De acuerdo? Recorremos cada una de las variables De Bueno en este caso De las ocultas Ocultas Claro incluye también La variable de pregunta Que es una variable Que en un momento Tampoco es evidencia Solo lo que quería decir Aquí en definitiva Es que tenemos que recorrer Todas las variables Que no sean evidencia ¿De acuerdo? Bueno le he puesto ocultas Pero realmente La variable de pregunta Es también una variable Que se puede considerar No oculta Bueno no es del todo oculta Pero bueno da igual A lo mejor en esto No ha sido demasiado riguroso Pero en definitiva Sería por cada variable Que muestra no evidencia O sea las que no sean evidencia ¿De acuerdo? Bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer En cada una de ellas? Bueno pues lo primero Que tenemos que hacer Es calcular el marco de Marcos De esa variable Es decir el manto de Marcos Cada una de las variables Vemos cuáles son sus padres Cuáles son sus hijos Y cuáles son los padres De sus hijos Y todo eso por así decirlo Pues lo guardamos aquí En alguna estructura de datos Que le he llamado manto ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer A continuación? Bueno pues lo que tenemos que hacer A continuación Es calcular la probabilidad De esa variable Dado sumando Entonces esto de aquí No lo he incluido aquí Porque es lo que hemos visto En la diapositiva anterior O sea se calcula Esos productorios Tal Se calcula esas probabilidades Se normaliza Y bueno pues nos lo devuelve Una vez que tenemos Esos datos ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es que vamos a lanzar El proceso sanatorio De elegir un valor De forma aleatoria De esa tabla ¿Vale? Porque en definitiva Esta probabilidad No va a haber como una tabla Hasta ahora nosotros poníamos Variable punto tabla ¿Vale? Y variable punto tabla Es porque cada variable Cada nodo tenía asociado Una tabla Bueno pues en este caso No vamos a trabajar Con esa tabla Sino que vamos a trabajar Es con una tabla Pero no va a devolver Esta probabilidad Esta probabilidad De la variable Dado el manto Nos va a devolver también Una tabla de probabilidades Y vamos a lanzar Y vamos a lanzar Ese proceso de muestreo Coger un valor aleatorio Y ver en esa tabla Con que se corresponde Y nos va a devolver un valor Pues más n Menos n O lo que sea ¿No? El valor que sea Si tenemos dos valores Pues más o menos Si son más valores Pues el valor que sea Y eso nos devolve un valor ¿Vale? Como siempre Eso no hay mucha diferencia Con lo respecto A los algoritmos de muestreo Que hemos visto hasta ahora Bueno pues ya lo que nos queda Son dos pasos muy simples Asignamos ese valor A esa variable O sea Cogemos una muestra Y generamos ese valor Ojo porque aquí En un momento dado Lo que vamos haciendo Como quien dice Parece como que vamos Cambiando la misma muestra Y bueno En parte Tendría que ser algo así Como esta muestra Tendremos que hacer Una copia de ella ¿Vale? Y bueno Pues se va asignando El valor a esa variable Y demás Pero bueno En definitiva Tampoco Vamos a ser muy rigurosos Como pasaba aquí Con lo del tema De la naturalidad Y definitiva Podemos trabajar Con una sola Porque lo que nos interesa Al final Es que como Lo que vamos a trabajar Es una muestra Cambiamos esa muestra Otra muestra Cambiamos esa muestra Otra muestra Y luego vamos a ir guardando Lo que realmente Nos interesa Es aquí ¿Vale? Dentro de cantidad Vamos a ir a asignar Al valor ese Al valor que vamos a calcular aquí Le sumamos uno ¿Vale? He puesto más más Pero en definitiva Es por simplificar Pero es Le sumamos uno ¿Vale? Entonces al final Lo que nos interesa Es lo que vamos guardando aquí Y toda esa lista De muestras Al final Pues tampoco Me interesan mucho ¿Vale? Entonces Si está claro Que al final Es como Cojo todas las muestras Miro a ver En cuáles tengo Un valor Que es el que me interesa Lo divido Por el número total Y obtengo Pero bueno Eso es de esa forma Para evitar todo eso Lo que vamos a hacer Es guardándolo En esa estructura Cantidad Que hemos dicho anteriormente Por eso Lo he llamado cantidad Porque en definitiva Lo que mide Son las cantidades De cada uno de los valores De todas las muestras Que se han generado ¿De acuerdo? Bueno Al final Normalizamos como siempre Sumamos Como se normaliza Como digo siempre Cogemos todos los valores O sea Cogemos todos los valores Que haya Se suman todos Y luego cogemos Cada uno de ellos Se divide por el total Perdón Y obtenemos El valor normalizado Ya lo hemos visto Otras veces En vídeos anteriores Si tenéis cualquier duda Recurrir a ellos De verdad Entonces Bueno pues como veis Tampoco tiene mucha complicación ¿Dónde puede ser Tampoco la complicación? En el cálculo Del manto de Markov Bueno Tienes que seguir Ahí una serie De referencias De punteros Para ver Cuáles son los padres Los hijos Y en la parte esta Bueno que tenemos que hacer Los altos cálculos De probabilidades y demás Pero estos cálculos Se obtienen A través O sea con el manto Pues también A partir de las tablas Que hemos visto hasta ahora De todas formas Como siempre pasa En el próximo vídeo Pues vamos a ver ejemplos Y así nos va a quedar Mucho más claro ¿De acuerdo? Bien pues De momento Vamos a dejar aquí Nos queda ver Unos cuantos ejemplos ¿De acuerdo? Y nos queda ya poquito Porque realmente Una vez que vemos Los ejemplos Pues lo que es La parte de inferencia Aproximada Dejaríamos En un momento dado La dejaremos aparcada ¿De acuerdo? Ya la habíamos terminado Sí que deciros Que he estado mirando Bueno he estado revisando Después de haber retomado Los vídeos Ahora que ya hago un tiempo Sin poder producir vídeos Por el tema del proyecto Que está llevando adelante Bueno pues Sí que deciros Que está revisando Y una vez que veamos La inferencia aproximada Hemos visto realmente La raíz bayesiana Por probabilidad Raíz bayesianas Inferencia exacta E inferencia aproximada Y esas son las bases De las raíz bayesianas Una vez que la habíamos visto Ya como que dice Hemos visto Las bases de las raíz bayesianas Ahora lo que podemos hacer Con ellas Es empezar a aplicar Todo lo que sabemos Para resolver problemas Del mundo real Entonces Bueno pues Podemos empezar a hacer Los cerramientos más complejos De problemas ya Del mundo real Por ejemplo Lo que decía antes De la cadera de Markov Se aplicaba Bueno pues Tenemos el tiempo Y tal Y más cosas ¿No? Filtro de partículas Hay un montón de cosas Que se pueden empezar A utilizar ¿No? Las raíz bayesianas Entonces Esos algoritmos Ya son un poquito Más complejos Lo que he visto Es que realmente Puede ser Que vayamos a necesitar ¿Vale? Algunos conceptos Que nos estamos quedando atrás Me explico He visto que Para entender un poquito Todo eso Tenemos que conocer Algunos conceptos De lógica De primer orden Porque ahora Las raíz bayesianas Para sacarles toda la potencia Como veis Siempre todo está interrelacionado Por eso yo quería Intentar Avanzar con todos los enfoques Para que de esa forma Luego fuese más sencillo Lo que pasa que a veces Tengo que parar uno Tengo que arrancar otro Entonces ¿Qué ocurre? Pues que He visto que Vamos a necesitar Algunos conceptos De lógica De primer orden ¿Qué significa esto? Pues que Una vez que tenemos De ver el próximo vídeo Con el ejemplo de Gibbs Voy a hacer un parón ¿Vale? En la parte de probabilidad Y raíz bayesianas Lo siento Pero es que Tengo que hacerlo ¿Vale? Yo sé que a lo mejor Al revés Nos gusta más que la lógica A algunas personas A otras no Pero bueno Es más interesante De hecho Bueno Personamente Me parece más interesantes Aunque todas las herramientas Tienen su potencia Pero tenemos que hacer el parón Tenemos que avanzar Bastante más En lo que es El enfoque de búsqueda ¿Vale? Que lo llevamos un poquito atrasado El enfoque de búsqueda Lo necesitamos Para Tanto para lógica Como para probabilidad Entonces Vamos a avanzar Vamos a empezar a hacer vídeos Solamente de eso De lo que es búsqueda En este caso Estamos en satisfacción De restricciones Vamos a seguir avanzando ¿De acuerdo? Y avanzamos con eso Avanzamos con juegos Y cuando ya lleguemos A un punto En el cual Podamos retomar La lógica Retomamos lógica Avanzamos con la lógica Que la dejamos aparcada Ahí en la lógica Incluso A proposicional Que era la primera Y ya una vez Que ya Los tres enfoques Hayan llegado a un punto En el cual Los tres puedan de nuevo Avanzar a la vez Pues retomamos de nuevo Las redes básicas ¿De acuerdo? Entonces bueno Vamos a ir He tenido que hacerlo así Porque al principio Tenía mis ideas Pero claro Con el tiempo luego Bueno Es muy complicado Son muchísimas cosas No se puede planificar Con tanta antelación Y lo que he ido haciendo Es pues he ido sacando vídeos No sabía tampoco Cuántos vídeos Me iba a ocupar De cada cosa Y me he tenido que ir adaptando Un poco a las circunstancias ¿De acuerdo? Bueno Pues poco más Ya sabéis Siempre me gusta Que participéis y colaboréis Cuanto más seamos Mejores Difundir el canal Hablar con vuestros amigos Toda la gente En un momento La pueda estar interesada Cuanto más difundáis Mejor Porque siempre Pues nos va a ayudar A todos ¿De acuerdo? Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le dais a me gusta Que siempre ayuda Siempre anima Y bueno Pues recordad Suscribiros al canal Esto es una especie de curso Como siempre digo Y es interesante Bueno Si no tenéis mucha idea Si estáis empezando Lo ideal es empezar Desde el principio ¿De acuerdo? Y ir viendo poco a poco Los vídeos Porque ahí Hay una serie de bases De vídeo base Vamos Que os van a aclarar Mucho las ideas ¿Vale? Y por último Bueno pues ya sabéis Que cualquier comentario Cualquier duda Cualquier cosa Me lo dejáis en los comentarios Y os contesto Lo antes posible ¿De acuerdo? Así que poco más Y ya sabéis Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!